Ahí me dicen, ahí me dicen cuando llegues a la remorosa. Bajen el calzoncillo. Esnudenlo, les doy cinco, ¿qué tal cada uno? Esnuden a Bernie, les doy cinco, ¿qué tal cada uno? Corté, a ver. Así es amigos, pues ya los muchachos ya se retiraron, se llevaron una lancha pequeña y yo sé que esa lancha es grande, pero también si camina, yo sé que ellos van ganas de llegar a la casa porque ya están cansados, igual todos estamos cansaditos, pero gracias a Dios todo bien amigos y así que pues. Pues mi mamá tiene llaves, deben calentar agua si quieren. Está bien bueno ahí, no. Estala ya. Agua calentada por ahí. Vamos. Te vas por la casa, mucho recuado. Te vas por la casa, mucho recuado. Te vas a dormir. A la ley a dormir. Ha subido ahorita que de acá hay campo. Ay, yo no la dejó, pero está bien. Así es amigos, pues acá dejamos este video, continuamos con otro y un saludo para todos. Ahí, discúlpenos con la cámara, pues se mueve. No lo tiré, ya lo puse afuera. Así es amigos, pues saluditos para todos. Pues acá van los muchachos acá con sus cargas, ¿no? Por ahí está mi mamá también, ahí cansadita un poco, pero aquí se encuentran ellos. Ya pues, un saludo para todos. Pues ojalá que les guste nuestro video, pues comparten amigos y suscríbanse en el canal Vídeo Chiclis Bárbara Paz y así que el día de hoy, pues acá vamos a terminar. Miren esa vieja. Ay, como Víctor dice que no. Miren, miren. Bueno, pude el ternill con la garganta. Yo compré dos, ¿eh? ¿Por qué se vio? Le puse el ternillero, ¿eh? Pusieron. Mira, mamá, el qué cacho, ¿sí? Y por ahí la pobre vacía. La vacía no aguanto del verán. Así es, amigos, se dice que hay una vaca que mama, pero no sé si sería bueno porque ya está muy grande, pero yo creo que ya está muy. Así es, pues gracias por vernos nuestro video.